De mi Padre bueno, de mi Padre bueno, de mi Señor, de mi Salvador. Esa es la voz que hemos estado escuchando en esta mañana, bueno, ya a la tarde, ¿no? Cuando son las 12 y 42 minutos de la tarde, queridos oyentes, ya estamos llegando a la parte final de esta transmisión de tu programa, una voz que viene del cielo. Esa palabra, esa palabra que viene del corazón de Dios, a nuestro corazón, esa palabra que nos da vida, que nos transforma, que nos bendice, que nos fortalece. Decía el apóstol Pablo que el Señor era su fortaleza y hoy te lo declaro a ti y a mí. El Señor es nuestra fortaleza y aún en los momentos de angustia, aún en los momentos más duros, dice su hermosa palabra, que Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en los momentos de angustia es Él. Dice su hermosa palabra, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro refugio. Él nos sostiene. Él nos protege del peligro, de las pandemias, de las enfermedades. Él nos guarda del mal. Él nos rodea con esos cánticos de liberación. Y qué bueno es poder adorarle y alabar. Estuvimos escuchando una adoración bellísima donde habla de todo te lo doy. Y yo te hago una pregunta a ti en esta hora. ¿Estás dispuesto a darle tu corazón a Jesús? Él lo entregó todo por ti en la cruz. Él entregó su vida, todo, todo. Él entregó absolutamente todo por ti, por el mundo, por amor. ¿Y qué nos pide ahora Él a nosotros? Nuestro corazón. Así de sencillo. Un corazón que lo ame, que lo adore, que se rinda a sus pies. Un corazón que verdaderamente entienda lo que es la verdadera humildad. Un corazón que reconozca sus fallas, sus errores. Un corazón que esté dispuesto a la transformación, al renuevo. Un corazón que esté abierto, con hambre y sed, deseoso, a la expectativa de todo lo nuevo que Dios quiere traer. Un corazón que siempre esté dispuesto a los cambios, a la transformación. Porque Dios es un Dios que hace cosas nuevas cada día. Nuevas son sus maravillas cada mañana. Nuevas son sus misericordias. Él es un Dios nuevo, creativo. ¿Estás dispuesto a recibir lo nuevo que Dios trae para tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar ese odre viejo y recibir el odre nuevo? ¿Estás dispuesto a vaciarte del aceite rancio y recibir el aceite nuevo, fresco? Él vino nuevo. ¿Qué me refiero con esto? Pensamientos, creencias, filosofías aprendidas. Conozco una señora, quiero hacer un comentario rápido. Conozco una señora que le gusta demasiado, pero demasiado todo lo que es lo egipcio. La cultura egipcia, la creencia egipcia, la filosofía egipcia. Y todo, todo, ella lo tiene todo decorado con lo egipcio. La biblia de Egipcio, la creencia, la cultura, todo, todo, todo eso. Pero por otro lado, ella ha decidido creer en Jesús. Ella ha decidido seguir a Cristo. Y ella reconoce que lo necesita. Porque aún en los momentos más duros de su vida, ella lo ha necesitado y lo ha perdido. ¿Pero qué pasa? Ella necesita vaciarse de ese odre viejo. Ella necesita vaciar esa cultura, esa creencia, para recibir todo lo nuevo y fresco que Dios le quiere traer a su vida. ¿Cuántas creencias, cuántas cosas aprendidas por el hombre hemos recibido? Y a veces, lamentablemente, hay cosas que son antibíblicas. Porque a veces se dicen dichos como si estuvieran en la biblia y no estar en la biblia. Tremendo eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a recibir lo que el Espíritu Santo nos trae. Dígale al Señor siempre que guíe tus pasos. Hay algo muy lindo que está en el libro del profeta Isaías, si mal no recuerdo, en Isaías capítulo 59. Allí en los primeros versículos habla. Dice, despertaré mañana tras mañana, hablaré como los sabios, escucharé como los sabios. Él está dispuesto para enseñarte. El Señor Jesús por medio de su Espíritu. Porque Él subió a los cielos, pero Él dijo, no los dejaré solos. Él dijo que vendiará a otro en su lugar. Quien nos iba a recordar todas las enseñanzas que Él ya nos había dado. El Espíritu Santo lo dice. Él es el que está ahorita en la tierra. El Espíritu de Dios moviéndose en los corazones de aquellos que lo anhelan. Lo invitan y lo desean en su vida, en su familia, en su corazón. Entonces el Espíritu Santo está aquí enseñándonos. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo con todo mi corazón. Él es mi fiel amigo, mi compañero, mi fiel testigo, mi compañero de vida. Él me acompaña en los viajes que hago. Él me acompaña en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Yo estoy aquí y yo sé que en casa está mi esposo con mis hijos acompañaditos del Espíritu Santo. Qué bueno es saber que no estamos solos. Y el Espíritu Santo viene a enseñarnos y recordarnos las enseñanzas de Jesús. Le decía en el segmento anterior, que en esta parte final del programa, estamos llegando a la parte final. Les iba a compartir lo que Jesús de Nazaret es en esencia y de lo que nosotros necesitamos aprender de él. Hay algo en él que el Espíritu Santo te quiere recordar y enseñar en esta hora, para que nosotros lo recibamos y lo pongamos por práctica. Le decía en los segmentos anteriores que la palabra tiene que ser vivificada en tu vida, tiene que ser vida, vida en nosotros. No que sea un concepto teológico, no que sea como una historia de algo que aconteció en hoy. La palabra es vida, la palabra es viva. Que la palabra no sea simplemente un adorno en casa que se tiene allí en una trilo, en una mesita de adorno y no la leemos. La palabra es para leerla, para meditar en ella, para estudiarla, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con su palabra. Pero en compañía del Espíritu Santo. Decirle al Espíritu Santo, háblame por tu palabra. Hazme entender tu palabra. Él es el autor. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y tú puedes estar con Dios ahí. Con la palabra. Todos los días, en la mañana, en la noche. Solo o en compañía de tu familia. Pidiendo al Espíritu Santo que te hable por medio de la palabra. Y que te la revele, que te la haga entender, que te la ilumine. Y cuando la palabra se revela y se ilumina en el corazón, queda marcada, queda como un sello. Tu corazón queda sellado con su amor, con su palabra. Entonces aquí hay algo que te quiero compartir de parte del Señor. Él lo puso en mi corazón para que te lo comparta. Para que todos juntos aprendamos un poco más de Él. Y que sea el Espíritu Santo vivificando esta palabra en ti y en mí. Amén. Él nos quiere transformados. Él quiere un nuevo corazón. Este es el tiempo. Este es el tiempo de anhelar más que nunca un corazón nuevo. Un corazón transformado por Él. Y dice en el libro de Filipenses, Filipenses. Los que están tomando nota, les invito a que no dejen de tomar su nota, su registro. Para que luego en casa con la familia sigan meditando la palabra. Por el tiempo, usted sabe que en la radio el tiempo pasa muy rápido. Por el tiempo no compartimos el capítulo completo. Pero usted sí lo puede compartir completo en casa con su familia. Libro de Filipenses, capítulo 2. Y quiero leer a partir del verso 5. Dice la palabra del Señor así, queridos oyentes. Dice el Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, escuche la palabra. Primero nos dice en el verso 5. Haya pues en vosotros. Es decir, que en nosotros haya se encuentre este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, la palabra nos está diciendo que el mismo sentir que tuvo Cristo en su corazón, usted y yo lo tengamos en esta hora. Dice en el verso 6. El cual siendo en forma de Dios, escuche. Cristo Jesús siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como cosa a que aferrarse. Es decir, ahí la palabra del Señor nos está describiendo a Jesucristo. Y en el verso 7 nos dice. Sino que se despojó. Es decir, la palabra nos dice que tengamos el sentir que tuvo Cristo. Que a pesar de que Él era igual a Dios, que Él es Dios, que estaba Él en forma de Dios. Dice que no escateó el ser igual a Dios. Como cosa a que aferrarse. Es decir, Él simplemente pudo decir, no, pero ¿qué voy a hacer yo allá en la tierra? ¿Qué voy a ir a hacer yo allá en la tierra? A ir a dar mi vida, a entregar mi vida en sacrificio, que me ocupan, que me den latigazos, que se burlen de mí, que me despresen, que me persigan, que me maten, que me crucifiquen. Por una humanidad que está llena de pecado, de maldad, de impiedad. Por una humanidad que no toma en cuenta a Dios y su palabra. Por una humanidad que desprecia las cosas de Dios. ¿Qué voy a hacer yo allá, no? Yo estoy aquí, yo tengo mi cargo, pudo haber dicho Dios, ¿no? Jesús, yo estoy en el cielo, sentado allá en su trono de gloria, igual a Dios, en forma de Dios. O sea, Él no escatimó, es decir, Él no escatimó el cargo, el título, la posesión de gloria que tenía nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador, nuestro Mesías, Yeshua Hamashí, a su nombre original en el Hebreo. Nuestro Señor en el cielo, Él no escatimó esa posición que tenía, ¿no? ¿Qué dice la palabra del verso 7? Sino que se despojó a sí mismo, queridos oyentes. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de su gloria, se despojó de su posición, de su cargo, de todo lo que Él tenía en el cielo, y vino a la tierra. Se despojó de todo eso, se despojó de sí mismo, dice, y se hizo semejante a los hombres. Imaginen la posición a donde se bajó, a ser igual a uno. Verso 8, y estando en la condición de hombre, porque Él estuvo aquí en la tierra 100% hombre, pero también era 100%, no dejó de ser 100% Dios, 100% santo. En el 8, verso 8 del capítulo 2 de Filipe, se dice, y estando en la condición de hombre, y aquí viene la esencia que hoy el Espíritu Santo quiere dejar plasmado en tu corazón y en el mío. Y estando Jesucristo en la condición de hombre, se humilló, se humilló a sí mismo. Él era Dios, dice, se humilló a sí mismo, es decir, Jesús se humilló ante Él, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué quiere el Señor que aprenda hoy, tú y yo? Y si ya lo sabemos, que lo pongamos en práctica, para verdaderamente ser llamados hijos de Dios, que nos aprendamos a olvidar. Hay gente que por orgullo no reconoce sus hermanos. Hay gente que por orgullo no pide perdón. Hay gente que por orgullo no busca a Dios. Hay gente que por orgullo no va a la iglesia a buscar al Señor, cuando las iglesias estaban abiertas. Hay gente que por orgullo le da pena y vergüenza cargar una biblia en su carro, en su automóvil, en su casa y leerla y adorar a Dios. Hay gente que por orgullo, por altivez, ¿del qué dirán? No, pero hay gente que por orgullo no recibe a Cristo en su corazón y lo hace el Señor y Rey de su vida. ¿Por el qué dirán? Mucha gente que en lo profundo de su corazón tiene el deseo de acercarse a Dios, de buscar al Señor, de hacerlo su Rey y Salvador, de seguir las enseñanzas del Señor, de recibir un estudio bíblico, una palabra de Dios. Pero por orgullo y la altivez, porque eso es orgullo y altivez, por temor al qué dirán. Es decir, que le importa más su nombre, su posición, su condición aquí en la tierra, que lo que Dios quiere hacer con su vida. Hay personas porque son altos cargos, profesionales. ¿Qué voy a hacer yo en una iglesia cristiana? Que me vean ahí, no, 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 qué vergüenza, ¿qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán los colegas? No, despojémonos de eso. ¿Qué nos dice hoy el Señor? No, despojémonos. Hay personas que tal vez porque tienen un alto cargo a nivel ministerial dentro del reino, dentro de la iglesia de Cristo, que me voy yo a arrodillar, a postrar en la adoración. Peor aún, pasa la adoración y el avance y todavía no han llegado las autoridades al templo donde se adora a Dios cuando las iglesias estaban abiertas. Yo no entiendo esto. ¿Y por qué lo hablo? Porque el Espíritu de Dios nos está atrayendo a mi espíritu. El primero que tiene que llegar y humillarse y doblegarse y postrarse delante de Dios y reconocer su falla y sus errores, humillarse delante de Dios. El primero es la persona que Dios ha puesto como una autoridad frente a un pueblo para dar ejemplo porque el mismo Cristo de la gloria, siendo Dios mismo, se despojó de sí mismo, se humilló hasta lo supo. Por amor a nosotros y para darnos ejemplo de una verdadera reverencia, de un verdadero respeto. Y a veces llegamos al lugar donde se adora a Dios y ni siquiera nos arrodillamos, ni siquiera doblamos nuestras rodillas en reverencia a Dios y decirle Señor aquí estoy, perdona mis pecados. Perdona mis fallas, perdóname hoy reconozco que he fallado, que he pecado delante de ti, pero hoy vengo ante ti porque yo sé que tu preciosa sangre me limpia de todo pecado. Y hoy vengo ante ti, te entrego mi vida, mi corazón rendida ante ti, vengo Dios para recibir lo que tú tienes para mí en esta hora. Para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. ¿Será que podemos despojarnos de nosotros mismos? ¿Será que podemos renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestro propio deseo, a nuestro propio yo para que Cristo reine dentro de nuestro corazón? Como lo hizo el apóstol Pablo que dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cristo quiere vivir en ti. Pero a veces sabemos mucho, sabemos, estudiamos, conocemos mucho, pero no tenemos la esencia de Dios. Su amor verdadero, su misericordia, su justicia y su humildad, humillarte. Debemos humillarnos, humillémonos. Hay esposos que no le piden perdón a su esposa por orgullo, tuvieron una discusión, alguna situación, algún problemito por allí. Y pasa el día completo y no le pide perdón a la esposa. Llega el otro día, amanece el sol y dice la palabra, ¿no? Que no llegue el sol, no te llegue el sol y estés todavía en ese enojo. Y llega el día siguiente y todavía no le ha pedido perdón a su esposa. Que tal vez la hirió, la perdió, la lastimó y ese corazoncito está por allá herido. Igualmente las esposas con sus esposos, con sus parejas. Y así sucesivamente, hermanos, familiares, amigos, compañeros, compañeros de trabajo, vecinos. Hay vecinos que han hecho daño a los otros vecinos y no han sido capaces de ir a tocar la puerta y decir, mire vecino, perdónenme. Perdónenme. Por ejemplo, le ponía la basura frente a su casa. Que eso pasó mucho en algún tiempo y creo que mucha gente hay que pedir perdón por eso. Y tomaba su basura y se la ponía en la basura en el frente de la casa del vecino. ¿Qué tal? Y me pregunto yo, y la gente dice que cree en Dios. Oye, el creer en Dios es un estilo de vida diferente. Es una vida diferente. Con el corazón lleno de respeto, de justicia, de amor, de bondad. Y en la justicia está el no hacer actos injustos e incorrectos. Si usted no ha pedido perdón a su vecino por haberle puesto una basura en frente de su casa, hágalo hoy. Ya le perdónenme, vecino, que yo le puse basura en el frente de su casa. Ese es el frente de su casa y merece respeto a usted como persona. Vamos a respetar a las personas. No le hagamos daño. Porque Dios ama al mundo. ¿Por qué nosotros no lo vamos a amar? Si es lo que Él nos pide a nosotros. Es el segundo y gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que a ti te hagan. Entonces a veces por el orgullo no se busca a Dios, no se pide perdón. Por orgullo dejamos los corazones heridos sin pedir aunque sea una pequeña disculpa. Pero qué lindo sería que tú pidas perdón y aún lleves un detalle. ¿No? Perdóname y te traigo este detalle. Oye, qué hermoso. Los hijos a los padres. Nuestros padres son nuestros padres. Hayan sido lo que hayan sido. Hayan sido lo que hayan sido. Vamos a pasar momentos difíciles. Dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía. Yo he vencido el mundo. Dice el Señor. Ustedes están en el mundo. No son del mundo. Pero están en el mundo. ¿Para qué? Para amar al mundo. Para ser luz para el mundo. Para ser luz para esa jovencita que está triste y atribulada por problemas. Errores que ha cometido en la vida. Por poner un ejemplo. Una jovencita quedó en estado. Quedó embarazada por la desorientación de los padres. En el momento indicado. Y quedó embarazada. Y ahora la muchachita quiere. La jovencita quiere abortar. ¿Qué tienen que hacer los hijos de Dios que han creído? Tomar esa joven y aconsejarla a la luz de la palabra. Brindarle apoyo. Brindarle el conocimiento. Y mostrarle el amor y la misericordia de Dios. Un hambriento que llega a su casa. Con hambre. Una persona con condición de calle. Llega y toca la puerta de su casa. ¿Qué va a hacer usted? ¿No le va a abrir? ¿Lo va a ignorar? ¿O va a sacar algo de comer y le va a dar alimento a esa persona? ¿Qué vas a hacer? Muchos dicen, creo en Jesús. Creo en Dios. Creo en la palabra. Voy a la iglesia. La Biblia debajo de la mano. Voy a las congregaciones. Cuando estaban abiertas las congregaciones. Se dan golpes por el pecho. Hacen vanas repeticiones. Creo en Dios. Pero no hace la obra de Dios. No es luz para otros. No da un buen testimonio. Tenemos que dar un buen testimonio de vida. ¿Y quién es esa transformación en nuestro corazón? Dios mismo. El Señor quiere venir a transformarnos para hacer luz para otros. Si tocan la puerta de tu corazón. El Señor toca hoy la puerta de tu corazón. Para entrar a tu corazón y transformarte en un verdadero Hijo de Dios. Que tenga la esencia, la imagen del Dios mismo que es Cristo Jesús. Toca en la puerta de tu corazón. Toca en la puerta de tu corazón. ¿Por qué la toca Jesús? Porque Él necesita centrar a tu corazón. Él no quiere ser un simple conocimiento aprendido. Él no quiere ser una teoría en tu vida. Él no quiere ser una teología solamente. Él no quiere ser solamente un concepto. Una simple creencia. No. Él quiere ser vida en ti. Él quiere moverse con tu cuerpo. Por eso el apóstol Pablo también dijo algo muy interesante. Ya no vivo yo. Ahora, Cristo vive en mí. ¿Será que podemos llegar a ese nivel? Yo creo que sí. Si se lo pedimos a Él. Señor, ¿qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. ¿Realmente tú quieres que Dios haga la voluntad? Su voluntad en tu vida. Déjate entonces mordir por Él. Recibelo. Él quiere ser vida en ti. Él quiere que tú seas un instrumento útil en sus manos. Él quiere usar tus brazos para abrazar al que está triste. Él quiere usar tu boca para darle una palabra a aquel que está desanimado. Él quiere usarte a ti y con lo que Él te ha bendecido a ti para darle alimento a aquel que viene a tocar la puerta a pedirte comida. Dios está viendo eso. Todo eso está quedando registrado en el cielo. Si alguien toca la puerta, dale de lo que tú tienes. Dale algo de lo que tú tienes a Él. Dale algo a esa persona que viene a pedir comida. Este es el tiempo donde Dios está viendo los corazones del pueblo. ¿Quién realmente está mostrando el amor y la misericordia, la bondad de Dios a los demás? No nos preocupemos solamente por nosotros mismos, queridos oyentes. Vamos a preocuparnos por los demás, por el prójimo, por el que más lo necesita. Hay gente hambrienta también de la palabra, hay gente hambrienta de un alimento, hay gente que necesita. Si tú tienes la oportunidad de brindar una ayuda, hazlo. Y hazlo no para que te miren, no por un simple mandato obligado o imposición. Hazlo por amor, hazlo por amor, porque Dios todo lo hizo por amor. Tú también hazlo por amor. Jesús, nuestro mejor ejemplo. Jesús, nuestro mejor ejemplo. Él quiere que una vez que Él entra a tu corazón y tú lo recibes, tú lo aceptas, tú crees en Él, pon tu fe en el único y verdadero Dios que nos va a salvar, sanar, libertad, dar vida eterna. ¿Qué quiere el Señor? Que tú sigas su ejemplo. Que tú sigas su ejemplo. Fíjense, el apóstol Pablo se dio el ejemplo de Jesús. Jesús, este hombre fue transformado y se volvió humilde, reconoció sus fallas, sus errores, comenzó a buscarlo, a llenarse de él, a tener comunión con él. Y fue enviado y fue y obedeció a Dios. Obedeció el llamado y el mandato que Cristo Jesús le hizo. Que fue llevar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio, la palabra de vida, de salvación, de vida eterna, de esperanza al mundo. Hoy yo quiero darte esta palabra de parte de Dios. Hay esperanza en Cristo. Y no solo esperanza en esta vida pasajera, sino en esperanza en la vida que viene después que partimos de esta tierra, que es la eternidad. Hay esperanza en Cristo. En Él vamos a ser salvos. En Él vamos a tener esperanza. Venezuela tiene esperanza en Cristo. El mundo tiene esperanza en Cristo. Es en Cristo. Él es en nosotros. Él es la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Entonces usted que me escucha, hay esperanza. No te desanimes, no te aflijes. Simplemente estamos pasando por un desierto, un proceso, una prueba, una tribulación. Se están cumpliendo los tiempos. Gózate y alégrate en el Señor. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entregar nuestra vida en humillación a Él. Rendirnos ante Dios, humillarnos ante Dios, pedir perdón. Decirle, Señor, sí, yo quiero ese nuevo corazón del que me está hablando sus hierbas, Señor. Ya no quiero más orgullo, no quiero maldad, no quiero impiedad. No quiero rencor, no quiero resentimiento, no quiero amargura, no quiero celos, no quiero envidia. Yo quiero ser transformado. ¿Y sabes qué? Te voy a dar una buena noticia. Si tú lo anhelas de corazón, de corazón, un encuentro con el Señor. En un abrir y cerrar de ojos, Él te puede transformar. Saulo de Tarso cayó a la tierra del caballo, luego que se levantó no fue el mismo. Tuvo un encuentro verdadero con Cristo Jesús, con su presencia. Tú y yo podemos tener unos encuentros gloriosos con Dios, tan solo busquémoslo. Y dígale, Señor, te rindo mi vida a tus pies. Te entrego mi vida. Aquí está mi vida para que tú obres en mí, me transformes y hagas la persona que tú quieres. Y quiero seguir tu ejemplo, Jesús. Jesús dio el ejemplo. El Señor Jesús dio su ejemplo. En el libro de Filipenses, lo vamos a leer, ahorita que regresemos a la parte final, del ejemplo que nos dio el Señor. Que tú quieres, que el Señor quiere que tú y yo tomemos y vivamos. Así que vámonos a una adoración, en esta hora, donde usted le pueda decir, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Yo quiero esa nueva vida. Yo quiero ese nuevo corazón. Tal vez he caminado años, pero no he tenido la esencia. Quiero esa esencia, la verdadera humildad, el verdadero amor. Quiero verdaderamente tenerte a ti reinando y viviendo. Esa palabra viva, viva en mi corazón. Para ser un verdadero amor tuyo, Señor. Y llevar la luz tuya al mundo que tanto lo necesito. Ahora estoy aprendiendo de ti. Quiero más de ti. Dígale, Señor, hoy te quiero dar todo. Mi corazón. Dáselo todo a Él hoy y vamos a adorarle con esta hermosa melodía. Todo te lo doy.